Bueno, pues el objetivo es convertir Colmenal Viejo en una zona verde, la ciudad del árbol, ¿no? Podemos plantar 10.500 árboles en los próximos tres años para conseguir un municipio que crezca en masa verde con todos los beneficios que tiene el tener una plantación de árbol, ¿no? Yo creo que es un proyecto muy bueno en el que además es participativo, en el cual queremos involucrar tanto a ciudadanos como a instituciones, como a empresas, para que se haga suyo proyecto y conseguir entre todos un Colmenal Viejo verde total. Pues estábamos hablando de eliminación de ruido, mejora del medioambiente... Al final es eliminación de ruido, mejora del medioambiente, oxígeno... Yo creo que es importante que los municipios plantemos árboles y en Colmenal Viejo vamos a intentar dar ese impulso, ¿no? Que la zona que se ve Colmenal Viejo es la zona oeste, la zona norte, en la que sí que se ven muchísimos árboles no es así, desafortunadamente es de la zona sur y vamos a hacer un impulso para que el municipio se vea verde desde el lado de los miles.